A ver su hueso, a ver su hueso, cómate ese huesito, a ver A ver, fíjense porque es que buen perrito, ya Mariano, a ver tu hueso, enseña tu hueso a tu papá Hace media hora está con ese hueso Mira lo que me da mi mamá, dile puro hueso Hueso, 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 hueso ¿Ya? ¿Terminaste tu hueso? Mira su hueso de tu hijo, mira Mira Me lo has quitado de la boca para comérselo Carlos Tienes que despedirte, dile que te vas a ir a trabajar Carlos, porque no lo puedes dejar así Se llora, se desespera Anda hablándole, anda hablándole Escucha Yo me voy, yo me voy, hijito Mariano, Mariano, escucha El tío va a ir a trabajar Se va a ir a trabajar, ya mañana viene, ¿ya? Hijito, escucha Ahí está, mira, pregúntale al tío Se va a trabajar, hijito, ¿ya? Uy, está llorando la abuelita Anda, la abuelita A ver, ahora pues Está llorando, ¿ah? Pero tiene que ir a trabajar, papacito El tío se va a trabajar Ya mañana te viene a pasear en el carrito, ¿ya? Mañana te paseo en el carro, ¿ya? Papá, dale besito, ya Dile chau, tío Chau Chau